Un último fragmento y cerramos, Eduardo, un último fragmento porque recién mencionaste a Nicolás Maduro y también tanto Petro como Lula se refirieron a Venezuela y las próximas elecciones. Vamos a ver qué han dicho. Son apenas 50 segundos. Hemos hablado también de Venezuela. Hoy es noticia y queremos, le transmití al presidente Lula una propuesta que fue transmitida al presidente Maduro a la oposición que está siendo discutida, aún sin un desenlace concreto, pero que tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan, que garantice un pacto democrático, que garantice para cualquiera que pierda en esas justas electorales certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas que cualquier ser humano debe tener en su respectivo país. ¿Qué te parece, Eduardo, este tipo de propuesta y qué te parece además que sea Petro y Lula los que traten de ser los garantes de la democracia venezolana? ¿No son acaso socios políticos de Nicolás Maduro? Eso es poner el vampiro para tomar cuenta del banco de sangre. No hay que hablar, es como que vamos a garantizar la democracia con su previsión de Cuba. No hay que decir, no hay que decir. Venezuela no hay como tener elecciones libres. Y ellos están haciendo algo un poco más sofisticado de lo que se pasó en Nicaragua, porque Nicaragua se pasó muy malo cuando Daniel Ortega encarceró Maduro a cárcel los siete concorrientes presidenciales. Entonces los siete opositores que intentaron concorrer, ir en contra de Daniel Ortega en las elecciones de Nicaragua, pararon en el cárcel. Nicolás Maduro está yendo un poquito más sofisticado y está dejando ineligible a Capriles, a María Corina Machado. Y mira que no son personas de la derecha, son personas que hasta participan de la internacional socialista, centro izquierda contra izquierda radical. Y ellos están se fagocitando, están se comiendo uno al otro. Y esto se pasó también con mi padre. Mi padre está ineligible porque se encuentró con embajadores y habló del proceso electoral de Brasil. En este punto mi padre era presidente de Brasil. E invitó también al presidente del Tribunal Superior Electoral para que estuviera adentro de esta reunión. Porque el presidente del Tribunal Superior Electoral, él sí hiciste el mismo con los embajadores. Dos semanas antes creó una reunión con embajadores donde pidió a ellos para que cuando se tuviéramos el resultado electoral de Brasil, para que sus jefes de Estado, los primeros ministros presidentes, hicieran reconocimiento público de pronto. Es decir, para que los que tengan la posibilidad de hacer una contestación de las elecciones en Brasil. Entonces, la inelibilidad de los principales candidatos, esta es la nueva estrategia de los zurdos. Totalmente. Y la han querido usar también en Estados Unidos con Trump. La han querido usar allí también. Sí, el virus, el virus es el mismo. Se pasa que en Brasil tenemos menos anticuerpos do que en Estados Unidos. Y en Bolivia aún menos. Por eso que Janine Añez aún está en el cárcel. ¿Vale? Ojalá eso no se pase mañana con Argentina. Pero lo de izquierda, tenemos que admitir una cosa. Es que ellos nos desisten. Nosotros necesitamos tener la misma gana para no nos quedarnos confortables pensando que Javier Milei se va a concertar todo en Argentina. Porque esto no se va a pasar. Es una persona, un hombre, un ser humano. Tiene su despecho, su cualidad. Pero necesitamos estar siempre en apoyo a él. Totalmente. Porque, por ejemplo, cuando tiene un canal, Agustín, como vos, y está haciendo transmisiones en vivo, aclarando las cosas que están se pasando, haciendo alertas a los argentinos de lo que se puede pasar futuramente, ya está sensacional. Ya está sensacional. Y todos nosotros podemos hacer una cosa, aunque sea mismo adentro de nuestra familia. Como habla Jordan Peterson en su libro Las doce reglas para la vida. Si no consigues arreglar a su habitación, ¿cómo se van a resolver los problemas del mundo? Totalmente. Entonces, entesa en su barrio, en su escuela. Mira, si todos los padres tienen, son cercanas de sus hijos, están mirando los libros de las escuelas de sus libros. Si tiene un diálogo con ellos, a ver lo que están aprendiendo en la escuela. Si una generación de padres hace esto, ya vamos a acabar con la doctrinación ideológica, que es un campo donde la izquierda está fuerte siempre. Totalmente. Por eso también los ataques contra las familias son tan foribundos, porque la izquierda sabe que la familia es uno de sus principales enemigos, porque no puede todavía controlar lo que ocurre dentro del techo privado de cada una de las personas, pero sí puede adoctrinar a los niños en las escuelas y en las universidades a los jóvenes. Así que esa batalla que tiene que librar la familia es fundamental. Eduardo, querido, muchísimas gracias por habernos dedicado además tanto tiempo. Te pido disculpas por haber abusado de tu paciencia, de tu generosidad. El público ha estado encantado con esta conversación. Estoy seguro que ha aprendido muchísimo de más. La gente ponía todo el tiempo, no conocía nada de esto. Así que nos ha hecho un enorme favor y estoy seguro de más que nuestro público, que es un público muy bueno, se va a comprometer a difundir lo que está pasando en Brasil. Superemos la barrera idiomática. Tenemos que empezar a preocuparnos por lo que ocurre en Brasil, porque Brasil es un país con 215 millones de personas, es la mitad de América del Sur. Allí se forjó el socialismo del siglo XXI. Allí se forjó una sur que es un peligro globalista. Y allí hoy la izquierda gobierna dictatorialmente. Así que toda nuestra solidaridad para con tu padre, para con los presos políticos brasileños, para con aquellos que están sufriendo la censura del juez de Moraes, toda nuestra fuerza además para las elecciones venideras. Tenemos también grandes esperanzas como ustedes de que Brasil se sume nuevamente a el curso de la libertad, de la vida, de la propiedad y de la familia una vez más. Así que Eduardo, te mandamos un enorme abrazo y gracias por tu tiempo otra vez. Nada, yo que agradezco, me voy a transmitir a mi señora, a mi mujer, sus pedidos de disculpas. Que se queda mal aquí hablando. ¿Dónde está? Tengo dos niños aquí, está ahí haciendo transmisiones vivo por nosotros. Y déjame agarrar una cosa aquí. Perdón, entonces le pido a la señora de Bolsonaro. Hablar en Maga, para este año, tengo el otro aquí que está mejor, ¿eh? Exacto. Qué buena. Hay un montón de cosas aquí. Mira, esta, mira como mi ley está fuerte, ¿eh? Está buenísimo. Es un regalo que recibí en Brasil de un brasileño, ¿vale? Ah, mira, viva la libertad, carajo, qué buena. Qué buena que está. Ah, bueno, para este año esperamos ver también las de Brasil. Make Brasil Great Again. A ver si vuelve la derecha con todo en Brasil. Pero Agustín, yo acabo aquí hablando que yo estoy muy contento, muy feliz de tener una persona como vos. Porque yo siempre me acuerdo, cuando empecé a hacer el CPAC en Brasil, que se pasa desde 2019, es más gran encuentro de conservadores, un evento que traemos desde Estados Unidos. Yo tuve una dificultad para tener un contacto con un argentino para traer a Brasil. No me voy a hablar el nombre de la persona, pero contacté a una persona, un profesor, por WhatsApp. Y él me contestó, habló, mira, leía el libro mío. Y después empezamos a hablar. Y me mandó un PDF de su libro, de más de 300 páginas. Y yo miré, qué hijo, qué arrogante que sos, mira. Estoy haciendo una invitación para venir a Brasil con pago de custos, de todo, para un evento conservador a la derecha. Y él está hablando que... Entonces, yo estoy muy contento que hoy... Yo hasta tengo los nombres de la persona, como la diputada Celeste, Agustín Romo, Cere Medo, La Derecha Diario, Nicolás, Vos, Dale Cristian, con quien ya escribí un libro, una coletánea, esta coletánea de artículos, hablando de la guerra cultural. Está Cristian Iturraude. Incluso tiene el mejor libro sobre la escuela de Frankfurt, que yo leí. Totalmente. Esta conexión es sensacional. Y la izquierda tiene tanto miedo de esto, que está intentando criminalizar. Por ejemplo, se pasó al NATCON, el National Conservatives, un encuentro en Brujelas ahora, que pusieron policía para que no se pasase el encuentro. Algo gravísimo, gravísimo. Lo bien clausturado, claro. Entonces, yo quedo con mucho gusto de estar aquí con vos. Y además que es una persona que tengo una admiración. Tengo aquí algunos de los libros sobre la generación y todo eso que está poniendo adelante. Entonces, muchas gracias a vos por estar junto con los argentinos, a estas más de 2.000 personas que están mirándonos ahora. Y seguramente después se van a hacer muchas más. Muchas gracias. Seguro que sí. Un gran abrazo, Eduardo. Gracias por tus palabras y perdón a tu querida esposa. Un gran abrazo. Dale. Un abrazo. Chao. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, puedes encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video. O bien, uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.